En la institución del abogado Yasmany Torrico, se suspendió la audiencia programada para este lunes por tres semanas, alegando que, por el traslado de Torrico a Chonchocoro, sus abogados de defensa pública no pudieron ir a visitarlo, no lo conocen y no han elaborado un interrogatorio adecuado para la víctima. En aplicación de la forma y velando por el derecho a la defensa, el juez decidió suspender la audiencia y fijar una nueva para el lunes 8 de abril a las 9 de la mañana. Entre tanto, la familia del mecánico secuestrado, Juan Antonio Cuellar, pide justicia y la devolución de sus recursos estafados. ¿Por qué ellos no han contratado al abogado ese Yasmany? Según la denuncia de Cuellar, el 16 de marzo del 2018, fue secuestrado y retenido contra su voluntad en oficinas del Buffet Leclerc y asociados, con el fin de hacerle firmar un documento de devolución de 20 mil dólares de un anticrético que había contratado. En un segundo caso, Yasmany Torrico es indagado por los delitos de organización criminal, robo agravado, coacción, vejaciones y torturas contra su propio padrastro.